El cuarto donde habita mi ruiseñora Se nutre con el ruido de mi demora Los cantos de la calle se están plegando Y el mórbido reloj mira blasfemando Después la lluvia encumbra sus volantines Y moja alguna estrella que agoniza entre violines Y agolpa sus rebenques desmelenados Alanca de mi potro que no ha piafado De noche todo es claro si en su cortina Ondula una cadera que se adivina Sacude su pañuelo la amante raza Y enciende las señales por donde pasa Mi atávico desvelo buscando casa La cama donde espera mi buena moza Es tibia como el vientre y es luminosa Viniendo de la lluvia y forzando puertas Aprecio que su gana ya esté despierta La cama donde escurro mis homenajes Es donde desterramos la barrera de los trajes Y es donde de algún modo Su re solana sea dueña de mi lengua Tan soberana Allí nos respiramos de diestra suerte Allí nos cobijamos por si la muerte Allí yo le regalo mis estertores Y allí ella me devora con mil amores Cogiendo de mi sangre las frescas flores La cama donde anida su pulpa suave Es esa donde yergue su cuello miave Y aquella donde estira su claro modo Amándome de cerca y mordiendo todo Su cama multiplica mi envergadura Es llave con la que abro su opulenta sabrosura Que es fuego con el quecho su frío afuera Ya vivo su gemido cuando lo quiera Viniendo de tan lejos estoy tan hondo Tan cerca de su dentro y tan al fondo Tan ávido y completo Tan estrujado Tan posesivo y pleno Tan aplicado Que cuando el nuevo día Se asoma me asa Desangrado 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 Gracias.